¡Suscríbete al canal! Para eso vamos a acceder a nuestra plataforma Moodle con nuestro usuario de administrador, vamos a colocar la contraseña y una vez que estemos dentro de nuestra plataforma vamos a irnos al bloque de administración, a la sección de administración del sitio. Después vamos a ir a la sección de plugin y dentro de plugin vamos a darle clic a instalar plugins. En el video anterior, en el video número 3 vimos como instalar un plugin utilizando un archivo .zip, lo único que hicimos fue descargar ese archivo desde la plataforma de Moodle, arrastrarla y soltarla aquí, subirla, aplicarla y automáticamente el tema se aplicó a nuestra plataforma. La forma como lo vamos a hacer a continuación es utilizando el instalador de plugins que ya viene, que nos va a permitir a nosotros conectarnos directamente a la plataforma de Moodle, a la página de Moodle y desde ahí realizar el vínculo para que ese plugin se aplique en nuestra plataforma. De hecho, si le damos clic a este botoncito nos va a decir que usted será redireccionado hacia el directorio de plugins de Moodle para buscar e instalar un plugin. Tome nota de que el nombre completo de su sitio, URL y versión principal serán enviados para hacerle más sencillo el proceso de instalación. Es decir, al darle clic a este botón, nuestros datos, la versión que tenemos van a ser dados a conocer aquí en la plataforma para que automáticamente nos indiquen que plugins podemos cargar y que plugins no. Entonces, vamos a darle clic y automáticamente nos va a mandar a esta página y dice para instalar un plugin directamente en tu servidor o en tu sitio de Moodle, tú necesitas iniciar sesión con tu cuenta de Moodle.org. Entonces, previamente ustedes debieron haber creado una cuenta acá en Moodle. Yo ya la tengo, entonces voy a iniciar sesión. Mis datos son los siguientes. Mi nombre de usuario, Oscar Arturo. Y la contraseña que estoy manejando es la siguiente. Voy a darle clic acá en recordar número de usuario porque es una computadora propia la que estoy utilizando, entonces no hay ningún detalle. Guardo la contraseña en mi navegador de Safari. Y aquí está. Los plugins que podemos instalar en mi plataforma, que estoy utilizando la plataforma 3.03. Los plugins. Ya me los ha cargado acá. De hecho, acá dice automáticamente, está indicando la versión de mi plataforma Moodle. Y de hecho, podemos cargar plugins que están clasificados en distintas categorías. Tenemos categorías de actividades, bases de datos, evaluaciones, score, libros. O tenemos la categoría de temas, filtros, plugins generales, editores. Un buen de categorías para poder cargar en nuestra plataforma y hacerlo o dejarla mucho más completa. En esta ocasión vamos a cargar un tema porque estamos en ese proceso de personalización de nuestra plataforma. Acá vemos el tema Essential, que es el que yo ya me parece que había descargado. Déjenme ver por acá. No, en el video anterior había descargado el EduUp y el Class. Entonces voy a configurar el Essential para este video. Y pues voy a seleccionar el tema. Le doy clic acá. Este tema de Essential está disponible para, o está soportado para las versiones de Moodle 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 y 3.0. La última actualización fue lanzada el domingo 24 de abril de 2016. Y bueno, una vez que hayamos decidido qué tema queremos cargar, voy a darle clic al botón del nombre del tema. Y acá me va a aparecer la información de ese tema, pero algo muy importante. Dos botones. El botón de instalar ahora o el botón de descargar. Este botón de descargar, si se dan cuenta ustedes, es en la barra de estado. Tenemos ahí que ese botón nos va a dirigir a un archivo comprimido. Si le damos clic, ese archivo se va a descargar. Y podemos subir ese tema utilizando el proceso que realizamos en el video anterior. Pero el video que estamos trabajando en estos momentos, trata sobre que nosotros vamos a instalar directamente desde la página de Moodle, ese plugin a nuestra plataforma. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar este botón, instalar ahora. Damos clic sobre ese botón. Y bueno, acá detectó Moodle que yo tengo tres plataformas cargadas. La plataforma de mi educación, la plataforma de la mejor plataforma con Moodle y la plataforma virtual del LI Oscar Arturo. La plataforma de arriba y la plataforma de abajo son plataformas que en este momento no estamos ocupando para el curso. Y si se dan cuenta ustedes, las versiones no son las que estamos ocupando. Entonces, la que voy a utilizar, si ustedes tienen solamente una plataforma, acá les va a aparecer solamente un dato. Yo tengo tres, entonces aquí me aparecen tres sitios. Pero donde voy a instalar el plugin en estos momentos, es en la que tengo la versión 3.0 y es la que ya estuvimos trabajando anteriormente. Entonces voy a darle clic a esta plataforma, al botón de instalar ahora. Y bueno, dice, instalar plugins desde el directorio de plugins de Moodle. Me redireccionó a mi sitio, a mi plataforma Moodle. Y dice, hay una solicitud para instalar el plugin esencial. Versión, bueno ahí nos indica la versión, desde el directorio de plugins de Moodle hacia este sitio. Si continúa el paquete SIP del plugin será descargado para validación, todavía no se instalará nada. Vamos a darle clic al botón de continuar. Solamente como recordatorio, nosotros tenemos una gran colección de plugins. Para este video estamos utilizando solamente una clasificación de esa colección de plugins, que es la de temas. Y bueno, es lo que estamos haciendo en estos momentos. Lo que sigue a continuación es darle clic al botón de continuar, ya que la validación ha sido exitosa. Ese plugin puede trabajar sin problemas con mi plataforma. Voy a darle clic al botón de continuar. La ventaja que seguramente ya viste respecto a este tipo de instalación de la anterior, es que automáticamente Moodle, al conectarte tú a su servidor, reconoce qué tipo de versión estás utilizando y te manda los plugins que le van a quedar a la medida a tu plataforma. Es una ventaja. Entonces, lo que sigue a continuación es que le damos clic a este botón de actualizar base de datos de Moodle ahora. No tenemos ningún detalle con respecto a este proceso. Y ahí está, el tema ya ha sido instalado. Vamos a darle clic al botón de continuar. Lo que sigue a continuación es la información que nosotros podemos agregar a este nuevo tema para que se pueda personalizar nuestro sitio. Acá estaríamos colocando una imagen de fondo para la página. Esto se va automáticamente a este estilo. Page, background. Acá podemos indicar un estilo de página. Cualquiera de estos tres. Un gancho de página. Ahí está esa información. Podemos colocar un ícono, un favicon en nuestra plataforma. Podemos colocar también código CSS personalizado. Hojas de estilo encascada personalizado. Acá podemos checar también algunos ajustes. Ahorita nos vamos a trabajar. Nos vamos a trabajar en el siguiente video. Acá podemos checar algunos ajustes de color también. Tanto para el tema, el texto, los enlaces. Cuando esté en over, el hipervínculo. El color del icono, el color del botón por defecto. Se dan cuenta toda la apariencia de nuestra plataforma en cuanto a colores, en cuanto a estilos. Se puede personalizar sin ningún problema desde esta sección. Acá podemos realizar algunos ajustes del encabezado con respecto a la barra de navegación. En la vieja barra de navegación. Acá podemos colocar también un ícono del sitio. Esos íconos. Algo muy interesante. Eso yo no lo sabía. Pero estos íconos, si se dan cuenta ustedes, acá es el laptop. Y esa lista de íconos o esa lista de nombre de íconos está acá en este hipervínculo. Si yo le doy clic a ese hipervínculo, me voy a encontrar con una página en la que nosotros tenemos la oportunidad o la posibilidad de jalar esos íconos. Simplemente llamándolos por el nombre. Ahí está, ya está cargando. Y aquí está, miren. El ícono que está utilizando acá de manera predeterminada es el del laptop. Y si nos vamos a la letra L. A ver. Bueno. Por acá debe estar ese ícono. Si quisiéramos utilizar algún otro ícono, lo que tenemos que hacer es copiar simplemente este código. Este código que vemos acá. Y con eso, este ícono estaría trabajando directamente en nuestra plataforma. Para este ejercicio o para este ejemplo, voy a seleccionar este ícono de graduación. Voy a seleccionar lo que está dentro de los corchetes. Corchetes. O más bien. Acá tengo la duda. No sé si sea lo que está dentro de los corchetes. O el nombre de. El nombre que aparece acá en negrita. Que dice. Bueno, voy a copiar el nombre que está en negrita. Es este. Lo voy a pegar acá. Dice. Solamente escriba lo que aparece después de fa. Entonces sería nada más esto. Graduation. Guión cap. Bien. Algo aprendimos el día de hoy. Esta página está muy interesante. Bien. Acá vamos a colocar el título del encabezado. Acá podemos agregar un logotipo. Con tamaños específicos. Acá también podemos indicar el ancho de mi logotipo. Podemos trabajarlo tanto en píxeles como en M. Esa unidad es en M. Es tan interesante. Es un M. Equivale a 16 píxeles. Es una forma interesante de trabajar. Si se dan cuenta ustedes este tema. Lo veo más altamente personalizable. Entonces probablemente con este trabajemos en el siguiente video. Acá podemos colocar el nombre. Bueno. Acá podemos configurar el título a usar en la barra de navegación. Y bueno. Si se dan cuenta ustedes hay una buena información. Que vamos a ir viendo posteriormente. Bien. Tipos de letra. Tipos de letra. Miren. Está muy interesante. Vamos a trabajar este tema con más calma en el siguiente video. Voy a ir más abajo. Y voy a darle clic al botón de guardar cambios. Acá nuevamente podemos trabajar o vamos a trabajar con un carrusel. Podemos agregar. Bueno. En este caso tenemos uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro carruseles. O más bien cuatro imágenes para el carrusel. Cada una de ellas puede ser configurada con una imagen. Un caption. Con un enlace. Y acá podemos indicar. Donde queremos abrir esa. Ese hipervínculo de la imagen. Muy bien. Está muy interesante. Acá podemos ajustar los íconos. Y bueno. Voy a darle clic al botón de guardar cambios. Para que ese tema ya sea aplicado ahora sí. A mi plataforma. Ahí está. Ah. Nos hace falta ¿verdad? Bien. Para aplicar el nuevo tema que nosotros acabamos de configurar. Nos vamos nuevamente al bloque administración. Administración del sitio. Nos vamos a plugins. Perdón. Nos vamos a apariencia. Ya instalamos el plugin. Nos vamos a apariencia. Nos vamos a temas. Selector de temas. Selecciono el dispositivo default. Cambiar tema. Y acá tengo el tema que acabo de cargar. El tema esencial. Voy a darle clic en usar tema. Para que sea el que se aplique a la apariencia de mi sitio. Y ya lo tengo. Ahí está. Le doy clic en el botón de continuar. Me regreso a. A la raíz de mi sitio. De mi plataforma. Y bueno. Vemos que. Habrán algunos detallitos que tenemos que trabajar. Está nuestra plataforma. Este texto está. Está muy extenso. Y el tamaño también. Está grande. Serían algunos de los detalles que vamos a trabajar. Y bueno. Si le echamos ganas. Nuestra plataforma. Con esa. Con ese tema. Se puede ver. Como. El que vamos a ver a continuación. Esta página de. Aula Praxis. Es una que yo estuve. Trabajando. Vemos ahí. La personalización de este. De esta plataforma. Y bueno. Vamos a tratar de que. La práctica siguiente. Nuestra plataforma quede. Como esta. De la misma calidad. Y con. Colores que. Pues se vean bien. Bien. Bueno. Entonces. Hasta ahí. El. Cuarto video. En el que nosotros. Aprendimos a agregar. Un plugin. De tipo. Team. Utilizando el gestor de plugins. De Moodle. Espero que te haya sido de utilidad. En el caso de que tengas alguna duda o comentario. Escríbeme. A. Oscurocito10. Arroba. Gmail. Punto com. O déjame tu comentario. Acá mismo. En la parte de comentarios de. Que está abajo de este video. Y bueno. Este. Pues de momento sería. Sería todo. Nos vemos. En el próximo video. Que seguramente voy a estar subiendo. El día. De mañana o pasado. Espero que. Si aún no te has suscrito al. Al canal. Lo hagas. Y también que pases la voz. Este video. Este curso va a estar. Muy completo. Si no sabes nada. Acerca de Moodle. Vas a aprender muchísimo. Estamos trabajando ahorita. Desde la parte de. Del administrador. Posiblemente vamos a ir. Vamos a empezar a. A crear. Cursos. Vamos a agregar algunos profesores. Para que estos profesores. Interactúen. Con sus estudiantes. Y bueno. Este. Vamos a. A tomarlo con paciencia. Este curso está. Va a estar muy. Muy completo. Entonces. Vas a aprender muchísimo. Se me pasaba comentarles que. Si ven ustedes acá. Acá tenemos. El logotipo. Que nosotros. Cargamos. Desde esta. O que nosotros indicamos. Desde esta. Desde esta página. Habíamos seleccionado. Esta. Este logotipo. Este logotipo de FA. Graduation. Yoncap. Y es el que nosotros. Estamos viendo ahorita. Aquí en nuestra. En el título. De nuestra plataforma. Asimismo. Este. Se me olvidó. O se me pasó. Cerrar sesión. Para ver la apariencia. Inicial. Que tiene nuestra plataforma. Para los usuarios. Que. Acceden. Sin iniciar sesión. Ahí está. Si se dan cuenta. Ustedes. Esta. Parecida a esta. Solo que. Pues a esta. La vamos a personalizar. En el siguiente. Video. Bueno. Ahora sí. Nos vemos. En el próximo. Video tutorial. Espero que te esté gustando. Este curso. Espero también. Que pases la voz. Ahí con tus. Con tus compañeros docentes. Con tus directivos. O con cualquier persona. Que quiera. Empezar a conocer. Acerca de esta. Gran plataforma. Que es Moodle. Y que a lo mejor. Por desconocimiento. A veces. No empleamos. En nuestra práctica docente. Y bueno. Ahora sí. Nos vemos. En la próxima. Gracias.